Encuentra Gunda Huival y Alec Hueleman. Así que, muy bien, muy bien, chicos. Los Bionicos. Gracias. Solo te pregunto si tú sientes lo mismo que yo cuando me miras. No suspiras cuando te amo, cuando te toco. Desde tu labio me encanta, claro. Tengo tantas cosas que decir, tímelo, tímelo, tímelo. ¿Me entiendes? No tengo tantas cosas que decir, tímelo, tímelo, tímelo. ¿Me entiendes? Tímelo, tímelo, tímelo. Y no tengo tantas cosas que decir, tímelo, tímelo. Tímelo, 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 tímelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!